Pastoral y Cuidado de la Persona Primer Ciclo, Colegio San Ignacio El Bosque, presenta Ignacio de Loyola En el capítulo anterior, vimos como Íñigo de Loyola veló sus armas frente a la moreneta y luego escribió el libro de los ejercicios espirituales en una cueva Sin embargo, sabía que para ser un mejor servidor, debía prepararse muy bien Por eso, viajó a París para estudiar Allá, hizo grandes amigos Francisco Javier, Pedro Fabro, al fin terminamos nuestros estudios Sí, Íñigo, es cierto que nuestro esfuerzo ha valido la pena Así es, Francisco Javier, qué bueno fue estudiar con ustedes Amigos míos, ahora que hemos aprendido tanto y que los tres compartimos el amor por Jesús creo que es importante que vayamos juntos a Roma ¿A qué quieres que vayamos a Roma, Íñigo? Iremos a visitar al Papa ¿Al Papa? Sí, Pedro, entiendo que tengan temor Nuestra iglesia atraviesa difíciles momentos Muchos se alejan de ella Es por eso que quiero que vayamos a verlo Además, he decidido que desde ahora cambiaré mi nombre de Íñigo a Ignacio Eso señalará mi nueva vida Cuando estemos en Roma, le ofreceremos al Papa nuestra ayuda y le prometeremos que haremos lo que Él nos manda al servicio de la iglesia en el mundo ¡Eso haremos, Ignacio! ¡Vamos! Los tres amigos parten a Roma donde se entrevistan con el Papa Paulo III ¿A qué han venido, hermanos míos? Su santidad Queremos ponernos al servicio de la iglesia Queremos que muchas personas en el mundo conozcan el Evangelio y sean amigos de Jesús como nosotros lo somos ¡Seremos compañeros de Jesús! Queridos amigos, agradezco su colaboración y les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los amigos se ordenan sacerdotes y llaman a su grupo, la Compañía de Jesús En adelante serán conocidos como los Jesuitas En el siguiente capítulo, veremos cómo continúa esta historia En el siguiente capítulo, veremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo